Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien y bienvenidos a otro video de Hey es Lisa. El día de hoy les voy a estar mostrando dupes económicos de productos A-Bone que he estado utilizando para la cuarentena. Como ustedes saben, A-Bone en algunos países como la mía aquí en Honduras no está funcionando, no están trabajando por esto de la pandemia, COVID-19, bla, so, ahorita he estado teniendo que utilizar casi todas mis reservas de maquillaje o de productos A-Bone, porque ustedes saben, me encantan A-Bone, la mayoría de mi canal está constituido por A-Bone y fuera de cámara y en cámara uso un montón de A-Bone, pero ahorita que no he podido comprar, muchos de mis productos favoritos de A-Bone se me han terminado y en esta cuarentena siendo económica, siendo así creativa pues, he encontrado unos dupes que en mi opinión, hasta algunos de ellos son hasta mejores que los productos originales de A-Bone, en mi opinión. Algunos de estos, estoy pensando cuando termine esta locura, no comprar los productos, porque creo que los dupes son mejores. Algunos de estos productos, claro que sí los voy a volver a comprar porque me encantan, pero a otros los dupes a veces son los mejores. So, aquí en el video le voy a estar diciendo qué productos dupes voy a, creo, cuáles dupes voy a quedarme y no voy a volver a comprar producto original de A-Bone o cuáles son los productos de A-Bone si voy a seguir comprando porque el dupes solamente es para la cuarentena. Pero ya dejo de hablar tanto, si tú quieres ser parte de esta locura de familia, entonces ustedes son de tu tucas. Yo soy sufrita porque, por favor, sufrite, toca la campita porque tú te has visto conmigo en el siguiente video. Y si quieres conocer en Facebook, lo que estoy diciendo en mi día a día, qué verga estoy publicando en mis redes sociales, qué sé yo. En la cajita de descripción están todas mis redes sociales si quieres conocer en Facebook. Ahora sí, ya dejo hablar tanta paja, vamos a empezar. Antes de empezar voy a hacer unos disclaimers. Recuerda que esto es mi opinión, en mi opinión son dupes de A-Bone, ¿verdad? Tal vez para ti no sean dupes, pero para mí sí me han funcionado y me parecen que hacen casi similar o prácticamente lo mismo que el producto de A-Bone. Otra cosa es que, esta cosa a mí me ha funcionado, no sé si te va a funcionar a ti. Cada producto, cada piel o cada persona es diferente. Eso es porque me ha funcionado a mí, no te puedo 100% recomendar que te vaya a funcionar a ti. Yo solamente te estoy mostrando cómo he utilizado estos productos en la cuarentena, especialmente porque ahorita que no puedo comprar A-Bone. Y ahorita también, muchos productos para él no van a poder encontrar en su país. Eso, hay una gran posibilidad que tal vez solo aquí en mi país no lo pueden encontrar, pero si te lo voy a decir, estoy recomendando, dándoles una idea por si ustedes lo ven en algún lado, pueden darle una oportunidad si quieren probarlo, ¿no? Eso ya dejo hablar tanto. Si me estén un poco distraída, que enfrente de mi casa está pasando un verguero ahí con los vecinos. Tengo unos vestidos tan particulares. Ustedes se me imaginan los vecinos tan particulares que tengo. Y hoy me siento tan bonita. Esto últimamente ha sido mi maquillaje de la cuarentena. Es muy fácil. También solo hay una sombra en los ojos. Y no sé, me siento sexy, me siento bonita. No sé, me encanta que me haya olvidado hoy. Ok, ya, ya. Yo me reí mucho. No es porque se interesa tan largo. Vamos a empezar. El primer producto de A-Bone que le he encontrado a un dupe es para el jabón de Clear Skin by A-Bone. Jabón exfoliante en barra para piel grasa. Este jabón me encanta. Lo he estado utilizando en 2018. Ha hecho maravillas para mi piel. Ha controlado mucho mi piel grasa porque soy piel grasa. Me ha controlado mucho la grasa de mi piel. Realmente siento que me abre los poros. Me lo limpia. Y mi piel queda deliciosa cuando termino lavarme con este jabón. Me encanta. Pero este jabón, cuando empezó la cuarentena, tenía una que ya estaba utilizando. Y esta tenía reserva. Y pasó todo lo del COVID-19 y A-Bone dejó de trabajar o dejó de destruir sus productos en mi país. Yo quedé como, fuck. He estado utilizando la reserva y la reserva prácticamente se me está terminando. Hace poco yo cambié de jabón porque el jabón que yo utilizaba antes no me funcionaba. Y un día, porque no sé qué estaba haciendo, me decidí lavar mi rostro con él. Y ese jabón es, este jabón que se llama Kleenex, que lo venden en mi supermercado. Y para mí hace lo mismísimo que hace esto, hace esto. Este jabón. Siento que me abre los poros, que me deja la piel limpia, fresca, suavecito. Es como, yo no podía darme la diferencia. O sea, yo podía decirme que estaba lavándome mi rostro con esto. Y más bien me estaba lavando con esto. Y este es súper más económico. Este cuesta 25 lempiras, un dólar. Esto cuesta 80 pesos, casi 4 dólares. ¿Ven la diferencia? Eso es que era súper más económico. No creo que cuando termine la cuarentena voy a destituir este, como decir. Ok, esta ya no lo voy a, no voy a comprar más mi A-Bone, solo me voy a dedicar a esta. Lo dudo grandemente. Siempre voy a seguir comprando este jabón. Pero me gusta saber que tengo un dupe económico. So, como todavía me queda un pedacito de mi jabón de este, lo estoy usando día por medio para que me dure un poco más. Pero este realmente me deja la piel muy rica. Ambas de estos productos son tan similares que cuando termino de lavarme, no importa si sea con la de A-Bone. O la que es económica, la Kleenex. Mi cara se queda como aplica mi maquillaje, perra. Eso sí de rico queda mi piel. So, me gusta que tengo este dupe económico que me ha estado ayudando mucho ahorita. Especialmente que no puedo utilizar mi jabón favorito de toda la vida. Es bueno saber que tengo un dupe económico. Ahora vamos al siguiente producto. Y el primer producto de A-Bone que tengo un dupe es para este perfume que se llama Jesses Min. Este perfume lo he comprado igual desde 2017. He comprado este como mi cuarta o tercera gotea de esto que he comprado. Este perfume es increíble. Para mí es el mejor perfume económico de A-Bone. Porque este siempre está en el punto de ahorro. Siempre lo puedes conseguir 90 pesos, 100 lempiras. Pero su precio original es como 200 lempiras. Pero siempre se cae en el rango económico. Pero solo puedes conseguir este perfume en A-Bone. Y me encanta, me fascina. Y como pueden ver ya lo llevo por más de la mitad. Pero estaba viendo entre mis otros perfumes que son mucho más económicos. Y encontré que esos perfumes que venden así, que son como imitaciones de perfumes súper lujosos o de marcas. Son casi similares que estos. Y estos son más económicos. Este cuesta, bueno el precio normal cuesta 200 lempiras. Esto cuestan 5 dólares en el supermercado. Y son, casi tienen la misma fórmula. O sea, duran como casi el mismo tiempo. Tienen un olor muy potente. Es un buen perfume para el día a día pues. Si tú no puedes para comprar estos perfumes de A-Bone. Que muchas veces los perfumes son caros. Te recomiendo estos que son así. Estos que son así de supermercado. Que son imitaciones de perfumes de marcas. Son súper buenos. Son casi los similares que los de A-Bone. He probado varios de estos. Porque tengo como 3 o 4 de estos perfumes. Y los he comprado con los de A-Bone. Y son casi similares de fórmula. Y estos son más económicos. Para mí siento que este perfume en específico. Duran igual. El mismo tiempo que dura esto, dura esto. Y el olor perdura mucho tiempo en tu ropa. Igual que este. Esta también lo hace. Para mí siento que esto es un increíble dupe. Yo sé que mucha gente me va a decir. No es un mismo dupe. No tiene el mismo olor. Yo estoy hablando más en la fórmula. Y en el tiempo de duración del perfume. Y cuánto tiempo el olor dura en mi piel. Son casi idénticos. Siento que es bueno saber que algún día. Cuando yo no puedo seguir comprando esto. Puedo comprarme uno de estos. Y casi no van a funcionar de la misma forma. Sigamos. El siguiente dupe que le tengo. Porque son 5. Este producto que tengo dupe. Es este desodorante de A-Bone. Saben que yo estoy usando de A-Bone. Me encanta. Cuando yo empecé la cuarentena. Tenía 2 de estos nuevos. Y uno que he estado utilizando. Todos se me han terminado en estos 4 meses de cuarentena. O me he quedado sin desodorante. Pero he encontrado un dupe económico. Y creo que este es mejor que el dupe. Y este es un desodorante que yo he probado. Es el Feeling Fresh by A-Bone. Este antes salía en los catálogos. Pero empezaron a venderlo así. Masivamente. Que ahora lo puedo encontrar en mi supermercado. Ya no lo sacan en el catálogo. Este sí. La única diferencia es que este es. Este supuestamente te dura 24 horas. Este no dice que no te dura 24 horas. Pero es de olor. O sea, tiene olor a perfume. Esta no dice que tiene un olor muy fresco. Muy rico. Verdad. Nada exagerado. Pero increíble. Dura todísimo el día. Este también. A mí personalmente me dura todo el día. Conozco mucha gente que le ha dicho que este producto no le dura. No le funciona. A mí personalmente me dura todo el día. Me encanta. Siempre los compro. Este es. Esto cuesta. Precio normal. 50 lempiras. Esto cuesta 35. Súper más económico. Y yo creo que este es uno de los perfumes. Este es uno de los productos. ¿Qué perfumes? Uno de los productos que creo que no volvería a comprar. Creo que me voy a regresar a estos de sobrante. Porque yo utilicé este de sobrante. Toda mi adolescencia. Ustedes. De sobrante. Toda mi adolescencia utilicé este de sobrante. Pero me empecé a comprar estos de e-boom. A veces vienen a 25 lempiras. Son súper económicos. Pero ahorita en la cuarentena he empezado a utilizar este de nuevo. Y me gusta mucho más. Que este siento que me da mucho un poquito más de protección que estas. Porque este realmente no te prometen mucho. Más esta si es antipaspirante. Dura 24 horas. Tiene un poquito más de propiedades que estas. Aunque te amo. Y si te encuentro un puto ahorro. Te vuelvo a comprar. Creo que con esta me voy a quedar. Y creo que esta voy a tener que empezar a volver a comprar el de nuevo. Porque siento que me da un poquito más de protección que esta. Este siento que el dupe en este caso ganó. Por los perfumes creo que se me olvidó decirles. Este perfume siempre lo voy a comprar. No importa cuánto siempre lo voy a comprar. Este es un perfume que se lo usaría para el día que me case y todo. Es así de bueno este perfume. Pero me gusta saber que tengo esta opción. Que son casi la misma fórmula. Misma duración y todo. Y eso es algo que me encanta. Y saber que es un buen dupe. Para cuando no puedo comprar más de estos perfumes. O no veo ninguna promoción de estos perfumes. Puedo comprar uno de estos. Me sale un poquito. Ahorro un poquito de dinero. Y siempre estoy utilizando casi la misma fórmula. Ahora vamonos a los últimos dos dupes que quedan. Y el producto que le he encontrado a un dupe. Que hasta tengo un video de estos. Si no lo has visto va a estar en la cajita de descripción. Es la máscara de pestañas de Avon Color Trend. Este es su máscara de pestañas que es. Mácaras de pestañas alargadoras. Que es contra agua. Que es a prueba de agua. Waterproof. Esta máscara de pestañas no la amo. Pero tampoco la odio. Creo que la parte que no me gusta de esto. Que es waterproof. Y es difícil de quitar de las pestañas. Es lo único que no me gusta de este producto. Y siento que en mi opinión. Por lo que cuesta. Porque esta cosa a veces cuesta hasta 200 mentiras. Es así de caro. No hace una máscara de pestañas más económica. Puede hacer lo mismo. Lo único que lo hace diferente. Es que es contra agua. Es la única cosa que es waterproof. No hay ninguna diferencia. He probado máscara de pestañas económicas. Que hacen prácticamente lo mismo que esto. Y son mucho. Y no. La única diferencia es que no son waterproof. Pero siento que funcionan similar. Y el dupe que tengo para el día de hoy. Que es el dupe que todos conocemos. La máscara de pestañas de la manzanita. Es. Hace lo mismo. Para mí esto. Me dura todo el día. Me alarga las pestañas. He llorado que esta marca de pestañas. Y no se me ha regado por toda la cara. Es increíble. Y solo cuesta 60 mentiras. Esto me costó 120 pesos. Y eso es porque estaba en producción. Y normalmente esto cuesta casi 200 mentiras. Sobe que tan económico es. Y hace prácticamente lo mismo. Esto es mi problema con una vez. Productos de Evo. Que a veces te venden cosas en precios muy altas. Pero funcionan igual que un producto económico. Que puedes encontrar en un tianguis. Que puedes encontrar en un lugarcito que vende. De un tiendita que vende maquillaje económico. En supermercado. Y te lo venden a precios exageradamente caros. Lo mismo que hace esto. Que le he puesto a prueba a ambos. Que va a ser en la cajita de descripción. Si no has visto ese video. He puesto a prueba ambos de estos productos. Y hacen prácticamente lo mismo. Lo único que esta es contra agua. Y realmente si es contra agua. Porque cuando me voy a quitarme esta máscara de pestañas. Dura una vida quitarmelo. Porque realmente es difícil quitarlo. Y esta no es un 2x3. Me la quito. Pero me dura todo el día. No se me craquea. Nada de eso. Esta también me dura todo el día. No se me craquea. Me mantiene la pestaña levantada. Todo. Solamente que no me gusta. No soy esa amante de máscara de pestañas. De waterproof. No se no me gustan. Bueno no se nunca me ha gustado. Pero esta. Cuando esto se me termine. Porque no lo voy a botar. No la voy a volver a comprar. Este es un producto que no volvería a comprar. Si tú no eres muy fanática de las máscaras de pestañas. Que son prueba de agua. Esta no te va a gustar. Porque es un poco aguada. Su producto es bien como aguada. Y a veces tarda un poquito en secar. Y si tú vienes y te tocan las pestañas. Y no se ha secado. Hasta a veces las pestañas se te pegan. Todo esto lo explico en el video. Aquel que va a estar en la cajita de creyón. Ya dije eso tres veces. Pero ahí va a estar en la cajita de descripción. Y es definitivamente un producto que no volvería a comprar. Y me voy a quedar con mi vieja confiable. Esta es una botella vieja. Que le iba a botar. Pero no le he botado. Porque lo necesito para algo. Pero. Este es un producto que yo no volvería. Este es un producto que yo no volvería a comprar. Que el Duke para mí lo gana siempre. Y siempre lo va a ganar. La máscara de pestañas. La máscara de pestañas es la cosa mejor del mundo. Que es la mejor máscara de pestañas. Yo no he conocido otra máscara de pestañas que sea mejor que eso. Si ustedes conocen otras máscaras de pestañas que son económicos. Que puedo encontrar en mi país, Honduras. Déjame saber en los comentarios. Porque yo no probo otro que no sea la manzanita. Que me ha encantado. Es la única a mí que realmente me hace feliz. Me moja la canovaza. Ahora sí. Ya dejo de seguir regándome la manzanita. Y vámonos al último Duke. Y para el producto Avon que le he encontrado. El delineador en líquido de Avon Color Trend. Color negro. Si usted ha estado en mi canal. Sabes que yo adoro. Pero adoro con mi vida entera. Este delineador es buenísimo. Yo conseguí este delineador al inicio de 2019. Y ahorita ya siento que ya estoy llegando el último. Porque siento que estoy metiendo y sacando más ahora. Porque antes se lo sacaba una vez. Y me podía hacer un delineador de gato. Hasta a veces podía empezar hasta el otro. Y ahora veo sacando más supruegos que ya se me está terminando. Pero este es increíble. Dura todo el día. No es contra agua. Si te empiezas a llorar se te va a ir. Pero negro. Dura todo el día. No se craquea. No se desaparece. Increíble. Pero siento que tiene un buen dupe. Que funciona casi similar. Y es esta. La máscara. La máscara. La delineador al líquido. De Sheet Makeup. Lusiona igual que mi. Y esta es carísima. Esta cuesta 120 lempiras. Y esta solo cuesta. Me costó un dólar y centavos. 33 lempiras me costó esto. Igual. Ambos muy negro. Ambos duran todo el día. No se craquea. No se craquea. Ninguno de los dos son pruebas de aguas. O si lloras se te va. Pero siento que este he llorado con este. Y no se me ha eliminado. No se me ha ido a ningún lado. Me fascina. Me encanta. Puedo usar esto todo el día. No me cansaría de utilizarlo. Lo único diferencia que no me gusta de esto. Que para quitártelo. Es un poco difícil. Si yo me lo pongo y me voy a quitarmelo. Todo se me transfiere acá abajo. Y es difícil un poco de quitarlo. So. Eso es lo único que no me gusta de esto. Pero. Con tal me dure todo el día mami. A mi no me importa. Este producto. Para serles siempre sincera. Yo no se si voy a volver a encontrar este producto. Esto lo encontré un día en el mall. Y lo compré solo por probarlo. Porque estaba en búsqueda de una diferente. Por si esta no lo pude volver a comprar. Porque está un poco cara. Pero si tengo que llegar al punto. A escoger este producto. Lo volvería a comprar. Porque no estoy segura. Si esto lo puedo encontrar. Si lo puedo encontrar. Lo compro. Claro que sí. Pero esta es algo que sé. Que si yo pido en el catálogo. Me va a llegar. So. Creo que esta si lo voy a seguir comprando. Pero ambos productos son increíbles. No tengo quejas. Ninguna de las dos. Solamente que esto ha sido. Mi dupe económico para la cuarentena. Porque esta ya se me está terminando. So. Esta es como. Lo estaba utilizando. Y también estaba mi project plan. Y lo saqué. Porque sentía que ya era redundante. Que tenerlo ahí. Si solo lo metí para utilizarlo un poquito. Bueno. Eso pues. Y. Esto ha sido todo. Mis loquitos. Esto ha sido mis cinco dulces económicos. De cinco dulces económicos. De productos Aboon. Que he utilizado para la cuarentena. Ustedes saben que esta cuarentena se siente eterna. Que parece que nunca va a acabar. Y es bueno encontrar productos alternativos. Para cuando no podemos conseguir las cosas que necesitamos. Especialmente que Aboon no está destruyendo sus catálogos. No está mandando productos ni nada así. Dicen que hasta septiembre son. No soy cien por ciento segura si así va a ser hasta septiembre. Pero esperemos que aquí en septiembre las cosas hayan mejorado. Bueno. Eso es todo. Si te gustó. Dale like. Si no te gustó dale like. Pero gracias por ver este video. Si quieres tú algún producto Aboon. Que quieres compartírmelo. Dejámoslo saber en la cajita de los comentarios. Espero que ustedes y sus familias estén bien. En estos tiempos difíciles. Recuerda que queremos sobre el 2020 juntos. Le mando muchos besitos. Muchos abrazos de mi parte. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.